Victoria Rincón Carrillo, Enoch Araujo Sánchez y Francisco Rojas Toledo, tres expresidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, se posicionaron en contra de la pretensión de la Secretaría de Obras Públicas, que dirige Ángel Torres Culebro, de construir un puente con un costo de más de mil millones de pesos, del cual todavía no hay un proyecto visible a la sociedad. Eso refleja opacidad y uno puede interpretar muchas cosas. Entonces, entendemos que hay un secretario de Obras Públicas que es abogado y cualquiera le puede vender muchas cosas y como no las entiende, pues los va a comprar. Como presidenta municipal, hubiera preferido invertir en 400 calles pavimentadas, que es más o menos lo que... Imagínense ustedes, 400 calles en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez pavimentadas con ese recurso. Recordaron que por tomar decisiones unilaterales, y no permitir el consenso de la ciudadanía, han quedado elefantes blancos, como los aeropuertos de San Cristóbal, Comitán, Palenque y Coita. Lo que no hemos escuchado del aeropuerto ya, aquello se acabó, se quedó ahí, ¿verdad? Y al rato vamos a ver puentes que no funcionaron como debían de ser. Y fueron enfáticos en que el ayuntamiento debe tomar postura y hacer valer su plan de desarrollo, el cual no contempla la construcción de puentes vehiculares. Parece ser que no es tan necesario que no está en el plan de desarrollo urbano de la ciudad. O sea, ahí hay cosas legales que debieran de atenderse. Nosotros, como alcaldes, fuimos bastante independientes de los gobiernos estatales y generales. Yo se los digo también porque también me pasó a mí, como decían. Yo recuerdo que me decían, bueno, ahí te va el recurso federal, pero automáticamente teníamos que firmar un compromiso de que lo iba a manejar el gobierno del estado. Yo automáticamente dije no. Si es federal, si es municipal, el municipio debe de administrarlo precisamente para que no se utilice en algo que yo no necesite. Los expresidentes coincidieron en que se le está dando prioridad al vehículo y no a la gente, que no cuenta con uno y que se tiene que trasladar en transporte público, que es el grueso de la población de Tuxtla, el 89%. La tendencia mundial, hablando del calentamiento global, es fomentar el transporte público. Porque hay muchas personas que además de estos puentes van a ser una barrera entre muchas partes de la ciudad. Va a haber daño ambiental porque van a tener que tumbar algunos árboles de Coyomayo, de Cañahueca, y van a hacer que esa parte de la ciudad se vuelva algo opaco. También le hicieron un llamado al secretario de Obras Públicas para que escuche a las asociaciones civiles y a las y los expertos, quienes con estudios en mano han demostrado que no es viable la construcción de un puente para los vehículos. Tienen que aprender a que tenemos que sociabilizar lo que sucede en la ciudad. Yo no conozco el proyecto de Coyomayo. Nunca lo he visto, no sé si ustedes lo conozcan, pero ya veo que ya están escarbando, ya están haciendo algunas cositas por ahí. ¿Dónde está el proyecto? No lo conozco. Cuando se hizo la remodelación de la avenida central, se consultó a todos los comerciantes porque iban a ser afectados. Se presentó el proyecto, cuánto iba a costar y en qué tiempo se iba a terminar. Ahora tenemos un proyecto que nadie conoce, o ya sabemos que se va a hacer. Se dice que son 1.100 millones de pesos, pero que además no va a beneficiar a la sociedad, solamente va a beneficiar a los que más tienen, los que pueden comprar un vehículo. Pero la gente que anda en el transporte público no va a tener esa posibilidad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Invito a las autoridades a que respeten a la autoridad municipal e invito a la autoridad municipal a que se dé a respetar.